Hoy vamos a comenzar una serie nueva, con el mes de febrero, pues las tiendas y las esquinas se llenan de peluches, los aparadores se llenan de peluches Y hay tantas cosas que somos bombardeados con todo este tema del amor y la amistad, de comercializar nuestras expresiones de amor Y no es que eso sea malo, es bueno expresar nuestro amor, es bueno regalar cosas que expresen nuestro amor hacia la persona que amamos Y no solamente tiene que ver con una relación matrimonial, también la relación de amistad, la relación en familia Son expresiones saludables, son expresiones sanas, no tienen nada que ver con la fecha Usted puede expresar su amor a las personas con las que usted convive todos los días, todos los días lo puede hacer Y que bueno que usted lo haga para fomentar una buena y sana relación en sus vidas Pero es importante cuando uno se relaciona con Dios, cuando uno expresa su devoción al Señor Es importante también expresar nuestro amor a Dios Amar a Dios hermanos es algo que todos nosotros debiéramos de practicar Nuestro amor hacia Dios es de mucha importancia Y durante las próximas semanas nos vamos a enfocar a hablar sobre esta temática Nos vamos a enfocar a hablar acerca de nuestro amor hacia Dios Todos somos amados de Dios, Dios nos ama tanto Y todos los días Dios está expresando a nuestras vidas Todos los días Dios nos expresa su amor en nuestras vidas La Biblia dice que su amor inagotable no se acaba La Biblia dice que es por su misericordia que no hemos sido consumidos Porque nuevas son cada mañana, cada día que usted despierta Dios está expresando su amor hacia usted Pero este amor tiene que ser recíproco Y nosotros tenemos también que expresarle nuestro amor al Señor La Biblia nos dice hablando Jesús en Mateo capítulo 22 versículo 34 al 38 Que alguien se acerca con Cristo para preguntarle sobre cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés Y el verso 35 la nueva traducción viviente responde Jesús La Biblia dice Jesús contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer mandamiento y es el más importante Es decir somos llamados Dios nos hace un llamado a mostrar nuestro amor A expresar nuestro amor y cuando expresamos nuestro amor Jesús dice que tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente Vamos a comenzar hablando aleluya de este de esta expresión de amor a Dios Mencionando lo siguiente amar a Dios es amar su palabra Cuando hablamos de amar a Dios hermanos tenemos que hacernos una pregunta ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué es lo que significa amar al Señor? Y durante esta serie vamos a responder a esa pregunta Por ello el tema de esta mañana es amar a Dios es amar su palabra Usted no puede decir que ama a Dios si usted no está dispuesto a escucharlo Si usted no está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirle a usted a través de su palabra El Salmo 119 versículo 97 al versículo 105 le de la siguiente forma Oh cuánto amo tus enseñanzas pienso en ellas todo el día Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos pues me guían constantemente Así es tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes Hoy soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien Qué dulces son a mi paladar tus palabras son más dulces que la miel Tus mandamientos me dan entendimiento con razón detesto cada camino falso de la vida El salmista expresa su amor a la palabra de Dios y esto significa amar a Dios Amar a Dios aleluya es amar su palabra Aquellos que aman a Dios de verdad son personas que tienen la palabra de Dios en gran estima Son personas que se relacionan diariamente con la palabra del Señor Por ello decimos amar a Dios es amar lo que Él nos habla Así lo afirma el salmista en el salmo 119 no solamente los versículos que acabamos de leer Sino en cada uno de los versículos en gran parte de los servicios del salmo Versículos del salmo 119 el salmista expresa su apego su gran estima su gran relación con la palabra de Dios Y no solamente está hablando de que de que tiene cerca la palabra del Señor Sino que la palabra influye en su forma de pensar en la palabra de Dios es tanta ser tan cercana al salmista Que sus decisiones aleluya se valoran de acuerdo a los principios y verdades de la palabra del Señor Él habla de la sabiduría que ha recibido por la palabra Él menciona al final del verso de los versículos que leíamos en el verso 105 Él dice con tanta razón detesto los malos caminos Es decir la mala la vida que no te agrada la vida que no está de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga La detesto repudio todas esas cosas porque porque estoy tan apegado a tu palabra La palabra del Señor aleluya tiene que ser estimada por aquellos que aman a Dios No podemos decir que amamos a Dios y no amamos lo que Él nos habla a través de su palabra Jesús así lo mencionó vaya conmigo por favor La escritura dice en Juan capítulo 14 versículo 15 versículo 21 y versículo 24 Jesús hablando dice si me amáis guardad mis mandamientos El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió El Señor claramente señala aleluya aquellos que me aman aquellos que dicen que me aman amarán también mi palabra Guardarán mi palabra, guardarán mi palabra, obedecerán mi palabra, tendrán una relación aleluya Cercana con la palabra del Señor es importante aleluya mencionar que en las palabras que Jesús dice en Juan capítulo 14 versículo 15 21 y 24 La diferencia lo hace nuestra actitud, nuestra actitud hacia la palabra del Señor Porque todos tenemos la oportunidad de oír las palabras de amor que salen de la boca de Dios Pero la diferencia está en nuestra actitud, la diferencia está o radica en la actitud que nosotros tomamos Hacia la palabra del Señor de ahí que podemos decir que el amor a la palabra está determinada por nuestra actitud hacia ella Nuestra actitud determina el grado de amor, el grado de apego, el grado de relación que nosotros tenemos con la palabra del Señor Vamos a hablar de actitudes en esta mañana hacia la palabra de Dios Y lo que hace el salmista al igual aleluya que Jesús es precisamente expresar sus actitudes hacia la palabra del Señor Por ejemplo el versículo 97 que vamos a estar recurriendo a él continuamente a lo largo de este mensaje El verso 97 el salmista dice cuánto amo tu ley dice por ello medito en ella todos los días Otra versión dice pienso en tus palabras cada día Esta es la actitud que él expresa su actitud determina su amor hacia la palabra del Señor Y Cristo también habló de actitud cuando se recibe la semilla la buena palabra de parte del Señor Cuando habla en Mateo capítulo 13 versículo 18 al 23 Jesús habla la parábola del buen perdón del sembrador Aquel hombre que aleluya dispersó la semilla y esta semilla cayó en diferentes en diferentes terrenos Diferentes lugares la misma semilla pero distintos su resultado la misma semilla pero diferente el resultado Que es lo que hace la diferencia en la semilla que recibimos Que es lo que hace la diferencia ahora mismo esta mañana usted está recibiendo una misma semilla Usted va a llevar en su corazón una misma semilla pero la diferencia lo hará no la semilla Sino el terreno nuestro corazón el terreno la actitud con la que nosotros recibimos la palabra Por ejemplo aleluya en esta parábola del sembrador se nos habla de diferentes terrenos Y cada uno de esos terrenos aleluya ejemplifica o señala una diferente actitud Por ejemplo la semilla y si gusta notarlo ahí en sus notas la semilla que cayó sobre el camino Según el versículo 19 de Mateo 13 aleluya nos habla de una mente cerrada ¿Por qué? Porque el camino estaba duro y la semilla cayó ahí y debido a la dureza del terreno Debido a la dureza aleluya del camino aleluya la semilla no pudo penetrar La mente a veces está tan cerrada ¿Por qué? Porque tenemos falta de interés por la palabra El orgullo no nos permite o no permite que la semilla penetre en nuestros corazones Tenemos a veces temor aleluya ¿Por qué? Porque nos da miedo el simple hecho de que De que se nos pida algo que no queremos renunciar algo a lo que no queremos responder Y a veces aleluya cuando cuando nosotros hacemos esto lo que estamos expresando aleluya es una mala Es una mala actitud por eso hablamos de una mente cerrada el versículo 20 versículo 21 Dice que la semilla cayó en pedregales un terreno que estaba aleluya con piedras Invadido de piedras que no permitía que la que la semilla pudiera dar aleluya o hacer raíces profundas Esto nos habla de una segunda actitud equivocada y es la ausencia de convicción Si aleluya nosotros tenemos esta actitud lo que estamos haciendo es teniendo disposición para oír Teniendo disposición para atender la palabra pero hace falta convicción Cuando no hay convicción estos que recibieron o estos que reciben la semilla en un terreno con piedras Lo que sucede hermanos es que reciben la palabra con gozo son aquellos que gritan aleluya amén Y no es que eso esté mal que bueno que usted pueda decir amén cuando escucha la palabra Cuando usted recibe la palabra usted está dando expresiones de alabanza o de gozo en su corazón Eso está bien pero que sucede cuando la aflicción llega que sucede cuando las pruebas empiezan a golpear nuestra vida Que sucede cuando salimos de la iglesia y nos enfrentamos el lunes a una situación en el trabajo O una situación en el hogar aleluya que exige de nosotros una respuesta una buena actitud a la semilla que se nos sembró Estas personas gritan amén dicen aleluya pero cuando las presiones cuando aleluya la incitación al pecado Cuando las situaciones que quieren hacernos tropezar llegan hermanos aleluya la falta de convicción se hace evidente Eso es una mala actitud una tercera mala actitud es aleluya señalada en aquella semilla que cayó sobre los espinos ¿Y qué sucedió con esa semilla? Aleluya se recibe se atiende aleluya pero la ahoga amén los espinos ahogan aleluya no le no le permiten respirar Y eso es eso eso es típico aleluya cuando las presiones de la vida cuando las preocupaciones cuando la falta hermanos De unas de buenas prioridades en nuestras vidas no permiten responder de una manera favorable a la semilla que Dios nos ha sembrado Hablamos de prioridades equivocadas cuando tenemos nuestras prioridades equivocadas aleluya Mira hay gente que escucha la palabra hay gente que atiende la palabra pero hasta donde no interfiera con nuestras prioridades Amén y entonces le decimos al Señor está bien lo que me estás diciendo pero hasta aquí ¿Por qué? Porque mi prioridad es otra ¿Por qué? Porque mis intereses son otros ¿Por qué? Porque lo que yo busco es otra cosa Y cuando tenemos esa mala actitud hermano lo que estamos haciendo es ahogando la semilla en nuestro corazón Pero después se nos habla de un cuarto terreno que se le conoce como la buena tierra aleluya Esa buena tierra representa una buena actitud y esa actitud la señalamos como una clara disposición para obedecer Escuchan a Dios hermanos aleluya con anticipación aleluya en obediencia a lo que Dios tiene que decirme Y entonces hermanos aleluya mi corazón está listo mi corazón está dispuesto para escuchar lo que Dios tiene que decirnos Dios quiere trabajar en nuestras vidas y sembrar su buena semilla pero tenemos que entender aleluya Que la semilla que la semilla aleluya en sí necesita una buena tierra y yo quiero invitarlo en esta mañana Hacer conciencia de eso y salir de este lugar diciéndole al Señor Señor tú tienes la mejor semilla Y mi corazón es el mejor terreno den un aplauso fuerte al Señor cuánto amo tu ley Todo el día medito en ella el amor del salmista por la palabra de Dios lo orientaba a meditar en la palabra del Señor Todos los días y meditar es una de esas formas en las que podemos nosotros expresar nuestro amor a la palabra del Señor Salmo 119 versículo 47 al 48 pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos quiero meditar en tus decretos Meditar constantemente esta palabra aparece en los escritos de los salmos porque meditar es importante Cuando hablamos de meditar en hebreo esta palabra significa reflexionar sobre algo o murmurarlo Contemplar un pensamiento o repetirlo en voz audible Así que cuando nosotros estamos meditando estamos trayendo a la memoria Amén una y otra vez un pensamiento que nos lleva a reflexionar sobre de él Si buscamos sinónimo de la palabra meditar encontraremos que meditar Aleluya es sinónimo de rumiar es sinónimo de masticar de mascar de mordisquear De desmenuzar, triturar, considerar, examinar, estudiar, pensar, reflexionar Y hay muchos otros aleluya sinónimos de la palabra meditar Pero todos ellos aleluya tienen que ver con una acción en la que estamos repitiendo Y estamos buscando una y otra vez algo que recibir en nuestro corazón Mire la palabra masticar es importante cuando se habla de una buena digestión Los que hablan sobre la buena alimentación cuando hablamos de una buena nutrición Ellos nos dicen aleluya que el masticar es el principio para una buena digestión No es que cuando entra, cuando usted traga la comida o cuando usted ingiere la comida Y empieza a recorrer todo su sistema digestivo La buena digestión no comienza cuando la comida está dentro La buena digestión comienza desde el momento en que nosotros estamos masticando Y muchos de nosotros tenemos el mal hábito aleluya de masticar poco la comida Y cuando masticamos poco la comida después aleluya yo mencionaba a las 9 de la mañana Que nosotros estuvimos estudiando por 3 años en una escuela bíblica Donde ahí desayunábamos, ahí comíamos y ahí cenábamos Estábamos como se llama internados durante 8 meses Y oiga cuando estábamos ahí uno sabía que el que comía más rápido es el que más comía Amén Así que si usted quería comer mucho esa tarde porque tenía mucha hambre Usted tenía que acabarse el plato y apenas se acababa el plato Y el mesero que le tocaba porque estábamos en una mesa Eran 8 o 9 personas y siempre teníamos un mesero que era parte de la misma mesa Y después se rotaba y a veces nos tocaba uno a otro y así durante una semana Pero el mesero sabía que apenas terminaba alguien Y tenía que agarrar su plato y volver a donde servían el plato Y le servían ahí y regresaba y te ponía tu plato Y entonces empezaba así que no faltaran las tortillas Sobre todo que no faltaran los frijoles Y entonces resulta que el que comía más rápido es el que comía más Pero qué sucedía después de comer Nos sentíamos tan llenos, no satisfechos Nos sentíamos llenos Estábamos tan llenos ¿Por qué? Porque pensábamos aleluya que entre más comiéramos Más satisfechos podíamos estar Podíamos satisfacer nuestra hambre Y mucha gente piensa así Lo cierto es, aleluya, que se recomienda Usted lo puede corroborar Se recomienda de 30 a 50 masticadas por bocado Imagínese usted cuando sale de Cuando terminamos de comer Y uno Y dos Y tres Y cuatro Puede escribir un libro A menos usted comiendo ya se aventó dos capítulos Pero de 30 a 50 masticadas por bocado Para una buena digestión Pero qué es lo que sucede mientras nosotros estamos masticando Lo que está haciendo nuestro cuerpo hermanos Es recibiendo todos los nutrientes del alimento que estamos comiendo Le estamos sacando todo el provecho A diferencia de cuando lo tragamos No estamos sacando el provecho al alimento que estamos ingiriendo No estamos sacándole el provecho Y no estamos provocando que nuestro cuerpo se alimente Como debe de ser Qué sucede cuando medito la palabra Qué sucede cuando voy a la palabra Una y otra vez Como decía el salmista Cuando pienso en ella Cuando medito en ella Cuando traigo a la memoria Cuando reflexiono en la palabra Lo que está sucediendo es que mi alma está masticando Masticando y masticando Una y otra y otra y otra vez Y entre más mastico la palabra Más nutrientes recibo para mi alma Mi espíritu se está fortaleciendo Mi fe cada vez se hace más fuerte Gracias a que medito en la palabra Mi corazón puede recibir Todo el bien de la palabra del Señor Den un aplauso fuerte a nuestro amado A nuestro amado Dios Quiero meditar en tus decretos Quiero meditar en tu palabra Jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Tu familia, tu casa, tu hogar Tu vida misma será fortalecido Aleluya cuando tú aprendas a meditar En la palabra de nuestro Dios La meditación en la palabra es el proceso por el medio Aleluya o el medio por el cual Nosotros, nosotros interiorizamos la palabra de Dios Y la asimilamos, asimilamos sus enseñanzas Su mensaje, aleluya asimilamos la verdad de Dios Asimilamos sus promesas Asimilamos, aleluya cada palabra que sale de la boca de Dios Y entonces cuando lo hacemos Esa palabra limpia nuestro corazón Sana nuestras vidas Reemplaza y corrige cada uno de nuestros pensamientos Por eso Pablo dice que toda la palabra es inspirada por Dios Y cada una de esas palabras es útil para enseñar Para redarguir, para corregir Aleluya y instruir en justicia Alabado sea el nombre de nuestro Dios Necesitamos amar la palabra Si queremos expresar amor a Dios todos los días Tenemos que relacionarnos con su palabra Así como necesitamos entregar nuestros cuerpos En sacrificio vivo para ofrecer una correcta Adoración de gratitud a Dios También debemos permitir que la palabra Conquiste nuestros pensamientos Que la palabra conquiste nuestra mente Amén Aleluya y esto solamente se logra Cuando nosotros aprendemos a meditar En la palabra del Señor La meditación es clave para digerir Cada uno de los pensamientos que Dios nos da A través de su palabra Entonces amar a Dios es amar su palabra Amar a Dios es amar a su palabra El que ama a Dios se relaciona con su palabra Todos los días busca el consejo de Dios En su palabra aplica la palabra en su vida La pone por práctica Usted no puede amar a Dios Si no lo escucha Usted quiere enamorarse de Dios todos los días Amén Usted quiere enamorarse de Dios cada día Aleluya mire a veces pensamos Que con canciones bonitas nos vamos a enamorar Y vamos a expresar nuestro amor a Dios Aleluya tenemos que entender Que amar a Dios aleluya es amar su palabra Vivir conforme a su palabra Caminar de acuerdo a su palabra Usted quiere amar a Dios Usted necesita escucharlo cada día Porque para amar a Dios con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente Necesitamos nosotros saber escucharlo Nadie puede amar a alguien verdaderamente Si no lo conoce Amén No puedes amar a alguien de verdad Si no lo conoces Y es precisamente a través de la palabra Que nosotros podemos Aleluya conocer a Dios Y cada vez que nosotros vamos a la palabra Dios se revela a nosotros Y nos da a conocer quién es Él Y nos da a conocer sus verdades Y nos da a conocer su pensamiento Y cada vez que lo conocemos Nos encontramos amándole cada día Por eso Pedro en su primera carta Capítulo 2 versículo 2 Dice de 100 con ansias La leche pura de la palabra de Dios Como niños recién nacidos Entonces hablamos de actitudes ¿Cuáles son aquellas actitudes Que debemos nosotros mostrar Hacia la palabra del Señor? Permítame mencionarlas Primero una actitud atenta A la palabra del Señor Queremos manifestar actitudes Sanas Actitudes correctas Hacia la palabra de Dios Lo primero que tenemos que entender Es que Aleluya La palabra de Dios Exige toda nuestra atención La palabra de Dios Se merece Toda nuestra atención Así lo menciona el apóstol Perdón el profeta Isaías En el capítulo 28 Versículo 23 Escúchenme Escúchenme Y presten Mucha atención Y si usted va al capítulo 55 De ese mismo libro de Isaías En el versículo 2 La escritura dice ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que nos hacía? Oídme Atentamente Y comed del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Toda relación Exige atención Usted no puede Conservar una buena amistad Usted no puede edificar Una buena relación De amistad Aleluya Con una persona Si usted no pone Atención A esa relación Lo mismo sucede En el matrimonio Lo mismo sucede Con nuestros hijos Una relación Exige Toda relación Exige Nuestra atención Lo mismo sucede Con nuestra relación Con Dios Necesitamos Prestarle Atención Al Señor Todos aquí Tenemos la capacidad De escuchar Pero no todos Tenemos la capacidad De prestar La debida atención A lo que se nos dice No se trata Solo de escuchar Se trata De hacerlo Atentamente Así lo dice El profeta Aleluya De escuchar Con suma Atención Yo sé Que en algún momento Todos hemos estado Ya sea de este lugar O en aquel otro lugar Pero en algún momento Aleluya Nos ha tocado Estar Hablando Con alguien Al que no le estamos Prestando atención Y no me diga que no Amén Porque todos hemos estado O de aquel lado O de este lado Y se siente feo Porque a mí Porque a mí me lo han hecho Pero yo también Lo he hecho Porque cualquier cosa Nos distrae Un pensamiento Nos hace divagar Y de pronto Podemos estar Yo me he encontrado Con cuerpo presente Pero con la mente Ausente Y yo sé Que usted también Todos hemos estado O de aquel lado O de este lado A todos nos ha Ha tocado En algún momento Al menos que usted Sea de otro planeta Pero 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 a todos En algún momento Nos han dicho Mírame cuando te hablo ¿Verdad? Hoy los maestros Lo que hacen es Que le dicen Al alumno Mírame Ponme atención Quiero Quiero que me veas Cuando te hablo ¿Por qué? Porque hay una mejor atención No solamente cuando escuchamos Sino que cuando escuchamos Y miramos ¿Verdad? Y fijamos nuestra mirada Y eso nos habla De De atender Mire A veces la vida Con sus trabajos Con sus responsabilidades Con sus horarios Nos impiden Poner atención O la atención De vida Aleluya A las cosas Que lo requieren En ocasiones Las distracciones Aparecen para desviar Nuestra atención De hecho Las distracciones Son una herramienta Que Satanás usa Para quitar nuestros ojos De Cristo Y nos impide Escuchar a Dios Aleluya Por medio De su palabra Por ello Cuando hablamos De meditar Tenemos que entender Que la meditación De la palabra Del Señor Nos expone Aleluya Con suma atención Expone nuestro corazón Un corazón dispuesto Cuando tú estás meditando Decía el salmista Amo tanto Tu ley Por eso Pienso en ella Por eso Medito Todos los días En ella Porque cuando Meditamos Entre más Meditamos Nuestro corazón Se dispone A prestar Atención A lo que Dios Está queriendo Aleluya Hablar A nuestro Corazón Hay tantas Cosas Ahora mismo Que pueden estar Compitiendo Con nuestra Atención El trabajo Los afanes Las preocupaciones Ahora mismo Quizás hay situaciones En tu vida Tú estás sentado Ahí y quizás Ahora mismo Hay cosas Que están Queriendo Competir Con la atención Que Dios Quiere que tú Le des A la palabra Y al mensaje Que tú estás Recibiendo En esta mañana La pregunta Es cuál Es tu actitud Hacia la palabra Cuál es la actitud Que nosotros Prestamos Al recibir La palabra Del Señor Meditar En la palabra De Dios Nos libera Y nos orienta A fijar Nuestros ojos A poner Nuestra mirada A no perder De vista Lo que Dios Dice a través De su palabra Mire lo que dice El salmista En el salmo 119 Versículo 13 Y al versículo 15 La traducción Lenguaje actual Lee Siempre estoy Repitiendo Las enseñanzas Que nos distes En ellas Pongo Toda Mi atención Otra versión Dice en ellas Pongo mi mirada Fijo Mi mirada Aleluya Pues me hacen Más feliz Que todo El oro Del mundo Entonces Hermanos Aleluya Es importante Que nosotros Aleluya Amemos la palabra Del Señor Y nuestra actitud Hace la diferencia Dios quiere Que nuestra actitud Sea una actitud De atención A la palabra Del Señor Hay que concentrar Nuestra atención En la palabra Del Señor Y cuando lo hacemos Que sucede Vea la bendición Que Dios promete Santiago capítulo 1 Versículo 25 Pero si miras Atentamente En la ley perfecta Que te hace libre Y la pones en práctica Y no la olvidas No olvida lo que Escuchaste Entonces Dios Dice Bendecirá O te bendecirá Por tu obediencia A todos Nos emociona Es entonces Porque todos Queremos ser Bendecidos Todos queremos Alcanzar Aleluya La bendición Sobre nuestras vidas Pero la bendición Que Dios promete Es consecuencia El entonces Es el resultado De prestar Suma atención A lo que Dios Dice En su palabra Y hay cosas Que Dios está hablando Para tu vida personal Hay cosas Que Dios está hablando Para tu matrimonio Hay cosas Que Dios está hablando Para tu familia Hay cosas Que Dios está hablando Para tu liderazgo Para tu ministerio Para el desarrollo De tus talentos Para el desarrollo De tu trabajo Aleluya En el área De tu negocio Dios está hablando Hay algo de parte De Dios Que Dios está hablando A través de su palabra Para tus finanzas Para que puedas Tener una mejor Administración Pero la pregunta Es Estamos poniendo Atención ¿Cuál es nuestra Actitud? Aleluya ¿Cuál es la actitud Que nosotros presentamos Cada vez que escuchamos El mensaje del Señor? Número dos La segunda actitud Es una actitud Que profundiza En el conocimiento De Dios Tenemos nosotros También Aleluya Que mostrar Esta actitud Una actitud Que sea capaz De profundizar En el conocimiento De Dios Porque no se trata De solo saber Lo que dice Necesitamos entender El por qué lo dice Y nunca vamos A descubrir El por qué Nunca vamos A descubrir El por qué Y mire Déjeme decirle Esto Y hay gente Que no se mueve Si no hay un por qué De por medio Y el enemigo A veces nos tiene Ahí detenidos Sin avanzar En ninguna área De nuestra vida No estamos dejando Que Dios fluya Con todo el propósito De bien Que quiere para nosotros Y para los nuestros A veces como iglesia Estamos detenidos Por qué Porque no encontramos Respuestas A nuestro por qué O simplemente Porque no estamos Relacionándonos Con la palabra De Dios Porque Dios No responde A través de su palabra Recuerde que la palabra De Dios Es Dios hablando Aleluya Es la voz de Dios A través de su palabra Dios nos habla Constantemente Y hay algo Que Dios quiere Hablar a tu vida Pero tú no vas A avanzar Si tú no estás Meditando en la palabra Del Señor Amo tanto tu ley Que medito en ella Todo el día Decía el salmista Por qué Porque al meditar Tendré mayor comprensión La palabra del Señor Será más clara A mi vida Aleluya Hay momentos En que Dios Tiene que pararnos Literalmente Para involucrarnos Con la palabra Del Señor Yo les he hablado A ustedes Cuando pasé Por un tiempo Terrible de ansiedad Seis meses Aleluya No queriendo salir Seis meses Que yo afronté En el ministerio Aleluya Pastoreando Comunidad cristiana Emmanuel En sus inicios Seis meses Que golpearon Mi vida Pero sabe Que sucedió Durante esos seis meses Medité en la palabra De Dios Y me involucré Y me relacioné Con la palabra Yo le platicaba A mi esposa Que después De esa experiencia Cada vez Que abría la Biblia Era como si Dios Me hablara algo nuevo Era como si Dios Ministrara mi alma De una manera distinta El mismo mensaje Pero de forma diferente Aleluya En la experiencia Que yo tenía con Dios ¿Por qué? Porque la palabra Cuando tú la meditas Esa palabra Te va a dar las respuestas Aleluya Que en tu humanidad En tu naturaleza Y en tu condición Aleluya Alejado de Dios No lo vas a lograr entender Hay cosas Que están sucediendo En tu vida Que no son claras Que no tienen La comprensión Que no tienes El por qué Y el no saber El por qué Te está impidiendo Avanzar Pero a mayor meditación De la palabra Mayor entendimiento Y comprensión De ella Nosotros tendremos Mira el Salmo 119 Versículo 27 Dice Ayúdame a comprender El significado De tus mandamientos Y meditaré En todas tus maravillas Hazme entender Sabe que esta oración Es la oración Una oración Que Dios se deleita En responder Cuando usted le dice Al Señor Hazme entender Cuando usted le dice Al Señor Quiero comprender Cuando usted le dice Al Señor Aleluya Quiero 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 tener Una mayor comprensión De las situaciones Él desea Que lo conozcas Y meditar Nos ayuda A conocerlo Aleluya Y entre más Le conocemos Mayor amor Hacia Él Nosotros Expresaremos Meditar No es solo leer Meditar Es desmenuzar Es triturar Es considerar Es examinar Es reflexionar Es pensar Es estudiar Y tenemos Que atrevernos A hacer preguntas Con el afán De entender No como aquel fariseo Que se acercó a Jesús Para preguntarle Cuál es el mandamiento Más importante La intención De esa pregunta No era Aleluya Saludable No era sana Si usted lee Versículos anteriores Versículo 36 Si no me equivoco Dice que el fariseo Después de que Los saduceos No pudieron hacer Nada con Jesús Para truncar Su camino Para ponerlo En problemas Dice que los fariseos Maquinaron De que manera Lo podemos poner En problemas Y entonces Le lanzaron Una pregunta Pero la Biblia Dice que lo hicieron Pensando Entenderle Una trampa Amén Ellos tenían Una mala intención Pero cuando nosotros Hacemos con sinceridad Cuando somos honestos El Señor No se enfada Dios no se enoja Porque nosotros Querramos Preguntarle A Él Con el afán De entender Y comprenderlo Aleluya Lo que no entendemos Algunas preguntas Que usted debe de hacer Mientras usted medita Pueden ser Porque es importante Este pasaje Usted está leyendo San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Usted puede preguntar Cuestionar Porque es importante San Juan Capítulo 3 Versículo número 16 Que necesito saber De esto Que dice acerca De Dios Que dice acerca De mí Bueno dice Que Dios me amó Tanto Aleluya Que su amor Es tan grande Para conmigo Pero ahora Que dice acerca De mí Aleluya Dice que yo Era pecador Pero aún siendo Pecador Él envió A su hijo A morir Por mí Porque su amor Es tan grande Que no tuvo límites Su amor Es tan grande Que no lo detuvo Aleluya No se pudo detener Para expresar Su amor Aleluya Que necesito Saber de esto Que dice acerca De Dios Aleluya Como se apunta Esta lectura Jesús Son diferentes Preguntas Que nos hacen Explorar Un mismo mensaje Y de esta manera Poder entender Y comprender Lo que Dios Quiere decirnos A nuestras vidas Podemos obtener Entendimiento mayor Del carácter De Dios Cuando meditamos En la palabra Del Señor Me encanta mucho Lo que dice Pablo En Romanos Capítulo 8 El versículo 28 Y de eso se trata La meditación En la palabra De Dios Eso se trata Porque cada vez Que nos relacionamos Con Dios Conocemos más Nos relacionamos Con su palabra Conocemos más Acerca de sus verdades Acerca de sus Aleluya De su carácter Lo vamos conociendo A él Quién es Cómo es él Y cada vez Que nos relacionamos Con la palabra Recibimos conocimiento De parte del Señor Y pasamos por pruebas Y pasamos por luchas Pablo está consciente De eso Hay momentos En tu vida Que parecen Aleluya Insuperables Hay momentos Que tú quieres evitar Pero son Inevitables Hay momentos A los que tú Les quieres sacar La vuelta Decisiones Que no quieres tomar Porque sabes Que te hacen Sentir incapaz Aleluya De saber Lo que tú Tienes que hacer Qué decisión Tienes que tomar Hay situaciones Que te ponen Aleluya Contra las Contra las cuerdas Hay luchas Que tú dices Ya no puedo Continuar Pero qué sucede Cuando medito En la palabra Del Señor Qué sucede Cuando me relaciono Con la palabra Del Señor Mi espíritu Se fortalece Mi alma Se siente Aleluya Fortalecida Pero dice El apóstol Pablo Y sabemos Es decir No desconozco Que ante tal situación Ante tal dificultad Parece imposible Que yo pueda avanzar Pero hay algo En mi vida Que me da la seguridad Para continuar Porque yo sé Porque yo sé Que a los que aman A Dios Todas las cosas Ayudan Para bien Den un aplauso Fuerte al Señor Hay algo Que el enemigo No quiere Que tú sepas Pero que tú Lo puedes conocer Cuando tú meditas En la palabra Del Señor Ame la palabra Relaciones Con la palabra Porque la palabra Te va a dar Todo lo necesario Para que tú Puedas continuar Avanzo El Salmo 49 Versículo 3 Dice Mi boca hablará Sabiduría Y la meditación De mi corazón Será entendimiento El más simple Aleluya De las meditaciones Que usted pueda hacer En la palabra Del Señor Te va a revelar Muchas verdades Que Dios quiere mostrarte Para que tú Enfrentes las circunstancias Con la sabiduría Que viene De Dios Me gusta el Salmo 1 Versículo 1 al 3 Dice Bienaventurado el varón Que no anduve En consejo de malos Ni estuve en camino De pecadores Ni en silla Descarnecedores Se ha sentado Verso 2 dice Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Note Vuelve a aparecer La palabra Meditar Está pensando En la palabra Está relacionándose Con la palabra Está involucrándose En la palabra Y cuál es la consecuencia De meditar En la palabra Será como árbol Plantado Otra versión Dice Bien plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Bendito sea El nombre Del Señor Ellos son Los que aman La palabra De Dios Ellos son Los que aman La palabra Del Señor Son como árboles Bien plantados A la orilla De las aguas Aleluya Están recibiendo Todo lo necesario Aleluya Dice que su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Todo lo que hace Prosperará Esto no quiere decir Que todo va a ir bien Una ocasión Estaba hablando Con un joven Esposo De un matrimonio Joven De nuestra iglesia Y platicaba Con él Él tenía poco De servir al Señor Y las cosas No estaban yendo bien Y entonces Estaba hablando Con él Y yo sé Que en un momento De desesperación Él me dijo Pastor es que usted Habla así Porque a usted Todo le va bien Y le dije No, no Te equivocas No siempre Me ha ido bien Si yo te platicara Todas las cosas Que yo he tenido Que pasar Y no siempre Me ha ido bien Pero sabes Que he visto Que aunque las cosas No vayan bien Todo me ayuda Para mi bien Aunque las cosas No vayan bien Hay un plan De parte del Señor Que me dice Todo Aleluya Será Y Dios Me ha sorprendido Tanto En mi vida Hermanos Que aún las cosas Negativas Aún las cosas Que parece Que todo va mal Aún esas cosas El Señor En su gran poder Y en su gran sabiduría Ha hecho Que obren Para nuestro bien Bendito sea El nombre Del Señor Por eso dice El salmista Oh cuánto Amo tu ley Todo el día Ella es Mi Meditación El propósito De la meditación Es capacitarnos Para escuchar A Dios Con toda Con toda Claridad La Biblia nos dice En el salmo 119 Versículo 23 Al 24 Príncipes También se sentaron Y hablaron Contra mí Mas tu siervo Meditaba en tus estatutos Pues tus testimonios Son mi delicia Y mis consejeros Número 3 La tercera actitud Voy un poco más rápido Una actitud De adoración Continua Hablamos de actitudes Hacia la palabra Del Señor Estas actitudes Expresan El grado de amor Que nosotros Le tenemos A la palabra Del Señor Porque recuerde Que amar a Dios Es amar Su palabra Usted no puede Amar a Dios Si usted no está Dispuesto A escucharle Y una tercera actitud Es la actitud De adoración Continua Una vez que hayamos Meditado Que hayamos enfocado Que estemos Reflexionando Y recordando La palabra Del Señor Inevitablemente Vamos a encontrar Nuestros corazones Inclinados A la adoración Amén Cuando usted Medita en la palabra Mire Los salmos Son expresiones De alabanza Son expresiones De adoración Amén No es de sorprenderse Que los salmos Hermanos Son expresiones De amor A Dios En adoración Y en alabanza Pero lea los salmos Y cada uno De ellos Bueno Si no es que La mayoría Aleluya Ellos contienen Muchas referencias A la palabra De hecho El libro De los salmos Es uno de los libros Que más referencia Se hace A la ley De Dios A los decretos De Dios A los preceptos A las escrituras Usted encuentra Frases relacionadas A meditar En la palabra Usted encuentra Muchas referencias Que el salmista Hace Aleluya A los escritos De Dios A la palabra De Dios Y cada uno De ellos Aunque muchos Comienzan con tragedia Algunos mencionan Aleluya O en sus inicios Comienzan diciendo Estoy pasando Por esto Estoy pasando Por esta situación Estoy pasando Por este dolor Estoy pasando Por este sufrimiento Cada uno De ellos Hermanos Expresa Una alabanza Expresa La adoración Del salmista Porque encuentran En la palabra Del Señor El equilibrio Perfecto Y mire Comienzan En tragedia Pero terminan En bendición Comienzan En dolor En tristeza Aleluya Pero terminan En alivio Y en victoria Porque solamente Dios es capaz De cambiar Nuestro lamento En gozo Él cambia Aleluya Nuestra tristeza En alegría Y sabe Cuál es ese recurso Es el recurso De la palabra Del Señor Por eso El salmista Decía en el salmo 138 Versículo 2 Quiero inclinarme Hacia tu santo templo Y alabar Tu nombre Por tu gran amor Y fidelidad Porque has exaltado Tu nombre Y tu palabra Por sobre todas Las cosas Tu nombre Y tu palabra Han sido exaltados Por encima De cualquier cosa Por encima De cualquier situación Por encima De cualquier Contrariedad La palabra Del Señor Sigue siendo Sigue siendo Fiel Ahora Cuando hablamos De adoración Genuina Hablamos De que la adoración Hermanos Es una expresión De amor a Dios Y somos mejores Adoradores Cuando nosotros Amamos la palabra De Dios Entre más Usted se relaciona Con Dios Su adoración Será genuina Amén Una persona Hermanos Que adora Genuinamente No es aquella Que canta Que tiene la mejor Voz No es aquella Que entona De la mejor Forma No es la mejor Melodía No es el Quien toca El mejor Instrumento El mejor Adorador Es aquel Que se relaciona Todos los días En la palabra De Dios Porque en esa Condición Nuestra adoración Se vuelve Agradable Delante De los ojos Del Señor Jesús lo dijo En una En un encuentro Que tuvo Con la mujer Samaritana Ese diálogo Esa conversación Del capítulo Cuatro De San Juan Donde Jesús Le dice A esta mujer Aleluya El Padre Busca adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad El Señor Está buscando Gente que adore Aleluya Al Padre En espíritu Y en verdad Porque la adoración Es una actitud Del espíritu Es una actitud De lo más profundo De nuestro corazón Que expresa Un nuevo nacimiento Que expresa Aleluya La obra Del Espíritu Santo En nuestras vidas Una obra Que ha sucedido De adentro Hacia afuera De tal manera Que en esa condición Nosotros adoramos En espíritu ¿Por qué? Porque nuestra mente Está centrada En el Señor Y está siendo Renovada Por las verdades De Dios Porque sólo Podemos adorar En el espíritu Si tenemos un corazón Un corazón puro El salmista David Se sentía Incapaz De ofrecerle Su mejor alabanza A Dios Porque tenía presente Su pecado Por eso nace El Salmo 51 Donde él le dice Al Señor Señor Te he fallado He cometido Esta falta He cometido Este error Él no se sentía Libre Para cantarle A Dios No se sentía Libre Para adorar Al Señor No se sentía Libre Para expresarle Su amor A Dios Pero entonces Se humilló Y se presentó Delante de Dios Para confesar Su pecado La Biblia dice Que si hemos fallado Tenemos abogado Para con el Padre A Jesucristo El justo Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado No se goza Por ello No permita Que el pecado Detenga Su alabanza Y su adoración Al Señor Cristo ya pagó Por nuestra redención Pero adorar Al Padre No solamente es Hacerlo en el Espíritu Sino también Que dice Que tenemos Que hacerlo En verdad Y cuando se refiere A hacerlo en verdad Tenemos que entender Que la adoración Es una respuesta A la verdad De Dios Es una respuesta A las verdades Del Señor Y que mejor medidor De la verdad Que la palabra De Dios Jesús dijo En San Juan Capítulo 17 Verso 17 Tu palabra Es la verdad Debemos comprender Quien es Dios Y lo que el ha hecho En nuestras vidas Aleluya Y la única forma De hacerlo Es a través De la palabra Por eso cuando hablamos De meditar en la palabra Y nuestra actitud Hermanos Aleluya Es correcta Inevitablemente No importa Que estés pasando No importa Que prueba Estés enfrentando No importa Que dificultad Estés ahora mismo Afrontando En tu vida Cuando tú meditas En la palabra Inevitablemente La palabra Hará que una adoración Continua Salga De lo más profundo De tu corazón Como lo hacía Pablo Junto a Silas En una cárcel Encadenados Con sus manos Su cuello Sus pies Pero su corazón Libre Para adorar Al Rey de Reyes Y Señor De señores Den un aplauso A nuestro gran A nuestro gran Dios El Salmo 119 Versículo 11 Yo te busco De corazón Y llevo tu palabra En mi pensamiento Manténme fiel A tus enseñanzas Para no pecar Contra ti Eso es adoración Adoración Hermanos Es agradar A Dios Es expresar Nuestro amor A Dios Y escuche esto Adoración No es solamente Cantar Es parte De cantar A Dios Aleluya Cantar Es parte De la adoración Pero la adoración Es un estilo De vida La adoración Es la forma En que usted Vive al Señor Y cuando usted Vive Lejos del pecado Cuando usted Guarda su corazón Para el Señor Usted está viviendo Una vida agradable A Dios Orientando su corazón A través De la palabra Del Señor Alejándolo De ceder A la tentación Y a las pretensiones De este mundo Salmo 19 Verso 14 Dice que las palabras De mi boca Y la meditación De mi corazón Sean de tu agrado Oh Señor Mi roca Y mi redentor Y en el Juan capítulo 5 Versículo 39 La Biblia dice Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mi Sabe que sucede Cuando usted Medita en la palabra Usted puede ver A Cristo En la palabra Usted va a ver A Cristo Cada página Cada página De la palabra Del Señor Le va a mostrar A Jesús Porque en ellas Dice Ellas son Las que dan Testimonio De mi Y por último La cuarta actitud Pasen los músicos Por favor Es una actitud Que nos ayude A obedecer Una actitud Que nos ayude A obedecer El verdadero amor A Dios Expresa Mediante la obediencia A su palabra Jesús dijo ¿Por qué me llaman Ustedes Señor Y no hacen Lo que les digo No obedece ¿Cómo es posible Que tú me digas Que soy tu Señor Y no haces Lo que yo Te digo Si usted va Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Usted se da cuenta Que el amor Genuino El amor Verdadero Se expresa No de palabras Sino con hechos No es que tanto Usted le dice Al Señor Cuanto le ama Es que tanto Usted demuestra Con su vida Que ama a Dios Que ama al Señor Y de eso se trata Hermanos Aleluya El meditar En la palabra Del Señor El dice El salmista En el salmo 119 Versículo 167 Obedecí tus leyes Porque las amo Las amo Mucho El obedecer Las palabras Hermanos Del Señor Expresan Su amor Expresan Cada uno De nuestros corazones Expresa Un amor A la palabra De Dios Santiago 1 Versículo 22 Dice No solo escuchen La palabra de Dios Tienen que ponerla En práctica De lo contrario Solamente se engañan A sí mismos Pero en el versículo Capítulo 11 Verso 28 De Lucas Jesús dijo Dichosos son Dice el Señor Contestó Jesús Los que oyen La palabra de Dios Y la obedecen Hay dicha Hay bendición Dios te llama Bienaventurado Cuando tú pones En práctica Lo que el Señor Está hablando A tu vida Ponte de pie Conmigo Por favor En esta mañana Póngase de pie Conmigo Qué importante Es que nosotros Meditemos En las escrituras Si decimos Amar a Dios Tenemos que Amar su palabra No podemos Amar a Dios Si no estamos Dispuestos A escucharlo ¿Por qué? Porque las escrituras Nos revelan Las prioridades Y los valores De Dios Pero también Nos muestran Aquello que Rompe su corazón Aquello que hace Que su corazón Se duela Porque al igual Que en una relación Aquí en la tierra Con Nuestro cónyuge Con nuestras amistades Alguna relación De familia Hay cosas Que decepcionan Hay cosas Hermanos Que rompen El corazón De la gente Que amamos Así también El corazón De Dios Se puede doler Y también Se puede romper Por cosas Que nosotros Hacemos Al desconocer La palabra Del Señor Es en la palabra Que sabemos Qué cosas Le rompen El corazón A Dios Pero también A través De su palabra Encontramos Aquellas cosas Que lo hacen Sonreír Aquellas cosas Que lo hacen Cantar Aquellas cosas Que lo hacen Sentir agradado Cuando nosotros Vivimos La palabra Del Señor Aborrezco A los hombres Hipócritas Dijo el salmista Pero amo Tu palabra Amo tu ley Tus promesas Han superado Muchas pruebas Por eso Tu siervo Las ama Mira Señor Cuanto amo Tus preceptos Meditar Hagamos Hagamos De la meditación En la palabra Del Señor Hermanos Un hábito Una acción Diaria En nuestras vidas Que podamos decir Como dijo El salmista Amo tanto Tu ley Por eso Medito Pienso Cada día En tus palabras Cuando hablamos De metear En la palabra Es como Es como Lo que se hace Con aquellas Bolsitas De té Usted tiene Quizás En su casa Diferentes Sabores De té De manzanilla De negro Quizás De verde De jamaica No sé Todos tenemos Algún tipo De De combinación A veces De De sabores Para tomarse Una buena taza De té Y es muy fácil Hermanos Comprar en la tienda Esos sobrecitos Que usted Los abre Y después De calentar Un agua En una taza Usted la deposita Y la deja Ahí unos cuantos Minutos Mientras El agua Hirviendo Está haciendo Su trabajo Y aquella Bolsita Empieza a Desprenderse De todo Su aroma Verdad Y a algunos Nos gusta Oler Cuando empieza A despedir El aroma Y entre más Usted deja Esa bolsita Y a veces Hasta apretándola Verdad Para que saque Todo su sabor Entre más Usted Hace eso Hermano Usted está disfrutando El aroma De aquella bolsita Pues sabe que Cuando usted medita En la palabra Es como meter Esa bolsita No en una taza Hirviendo Sino en nuestro corazón Y esa bolsita Hermanos Va a empezar A despedir Todo el aroma Aleluya Todos los nutrientes Todo ese sabor Todo ese sabor De la palabra De Dios Empezará a recorrer Hermanos Aleluya Por eso decía El salmista Cuán dulces son A mi paladar Tus palabras Cuántos Alaban a Dios Esta mañana Cuán dulces son A mi paladar Tus palabras Hay porciones De la palabra Del Señor Que quieren Aleluya Soltar Todo su bien Sobre tu vida Quieren bendecir Tu casa Quieren bendecir Tu vida Hay promesas De Dios Que están esperando Aleluya Que tú abras Tu corazón Con la mejor actitud Para traer Sanidad A tu cuerpo Para traer Restauración A tu vida Para traer Aleluya El cumplimiento De la voluntad De Dios Para tu vida Pero la pregunta es ¿Cuál es nuestra actitud En esta mañana? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿A qué se asemeja más? ¿A qué terreno Se asemeja más Nuestro corazón En esta mañana? ¿Al camino endurecido? Aleluya Aleluya ¿A qué lugar Donde había piedras Entre la tierra? ¿A qué lugar Que estaba En lleno de espinos? ¿A qué lugar Se asemeja más Nuestro corazón Nuestro terreno Esta mañana? Dios quiere Que nuestro terreno Sea un terreno Listo para sembrar Porque el agricultor Sabe que el mejor terreno Es el terreno Que se ha trabajado ¿Por qué no dejar Que el Espíritu Santo De Dios En esta mañana Trabaje nuestro corazón? ¿Cuánto quieren Que esa semilla Esta semilla Que esta mañana Se ha predicado De un fruto De parte de Dios En nuestras vidas En nuestros hogares En nuestra casa Vamos a dejar Que Dios prepare Nuestro terreno Y vamos a decirle al Señor Tú tienes la mejor semilla Y mi corazón Es el mejor terreno ¡Gracias! ¡Gracias!